Comprá tus monedas con papa y armáte el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita futgoles.com y multiplica tus monedas Código Sebas para un descuento Toda la info en la descripción A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Equipazo, muy buen equipo, muy buen equipo Pero ¿Quién falta? ¿Nosotros teníamos algo pendiente? ¿Nosotros teníamos un reto por delante? Mirá a quien fui a comprar nada más y nada menos Que mi cuenta principal Ahí lo tenés A EMBA El EMBA querido SSD Para jugármelo Y voy a tener que meter solamente 3 goles Solamente, o sea que lo planteo como si fuera fácil 3 goles o lo voy a tener que descartar Dentro de mi cuenta principal Le armé este equipo Este equipazo para acompañar, para salir a cancha Y para jugármela próximamente en un video Por eso quiero que este video explote de likes Y también me gustaría pedir A los muy, muy, muy cerca de los 300.000 Me encantaría poder llegar antes del 2018 Hemos roto la cantidad de suscriptores que están llegando últimamente al canal Se los agradezco con total corazón Y muchísimas gracias Ya están las recompensas de FUTCHAMPION Nico Velasco Hace mucho que no abro cuenta de Velasco Esta cuenta para mí es especial Porque acá encontramos el Ronaldo Tox de 99 Todo sobre el 100 Arriba de 400.000 monedas Porque este guachín es uno de los que más me está agitando En el grupo de que nunca saco nada y demás A ver, creo que sí Es sí Qué lindo sería un bombazo Italiano MC Está bien, ¿eh? No, 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 no No está mal Porque puede acompañar algo por demás A ver quién acompaña A ver, tengo fe que va a caer un Tox Oh, my God ¡Me vi moría el nepe! ¡Me vi moría el nepe! ¡Mirá qué pack que te metí! Nico Cojo y Manco Velasco Ibra Cocorín Y Buena Ventura No te podés quejar De momento no te podés quejar Arrancamos de forma inmejorable Ya habilita a corneta Te digo que ya era para cornetearla Pero está herida Está herida Porque ustedes vieron que en uno de los últimos videos Me digo que como que la flaqueó un poquito Entonces me lo estoy guardando para casos excepcionales O buenos Como este Mirá, ¿eh? Mirá, mirá, mirá Te agarro la corneta meliborea Quiero jugador de Champions No es jugador de Champions No es SIF Español DFI Jordi Alba Not is bad Todo esto lo mando para el club Y vamos con la siguiente cuenta Santino de los más objetudos del Team Papa Por choreo Santino mete un Elite 3 Él dice que por cábala Para mí es por Manco de Cabeza Equipo de la Semana Sobre de 100 y 70 mil monedas Nos vamos a la tienda de sobres Y acá los tengo a los dos Acá quiero a Ronaldo Y acá quiero a Ronaldo Teotg Ahí sí El de la Champions Al que desee de 95 Y me hago un piruleo en vivo A ver acá San Galdo A ver Coreano Buen jugador en el juego No creo que sea muy caro Además cuando salen con cara genérica Como que se me enfría la hamburguesa hermano No, no, no me tienta esto A ver quien acompaña 84 como el media más alta No tengo mucha esperanza de que salga algo bueno Bueno, este raid puede llegar a varer algo Y este jamaiquino Por la velocidad Bundesliga Ponele que tan bien A ver, a ver, a ver Quiero tocar la corneta La corneta que le gusta sonar A ver Bonucci, bueno, bueno, bueno No está mal Sería lindo que acompañe un IF Un jugador de Champions A ver, a ver, a ver No voy a abrir los ojos ¿Ya estará? ¿Estará? ¡Abró! A ver si del otro lado queda algo Otra vez raid No te podés quejar, objetudo de siempre No te podés quejar, Santino A vos que me estás mirando, Tate Manco, virgen de top Hiciste un Elite 3 Y sos el que más me agita Que soy terrible mufa abriendo sobres Les quiero contar a todos Que tenemos una apuesta Si yo en estos sobres Le paqueo a un jugador De 450 mil monedas Va a tener que tuitear foto En peluca Y es lo que más he sido No me importa lo que salga En realidad sí Me encantaría meterle una bomba Pero ya no por la bomba en sí Porque lo quiero humillar un poquitito Vamos con el de 100 Qué lindo sería un jugador de champion Arriba de 450 No te cuesta nada Pero nada te cuesta Está difícil un oro único Inglés DFC La que lo parió La que lo parió La que lo parió Manco te quiero humillar A ver Poneme un coreano acá Español MC Bueno Bueno Saúl 84 Me encantaría que en los comentarios Pongan si les gusta o no les gusta La idea De poder Para época de Toti Hacer esto en vivo Con los chicos Y si saco más de 84 Pim Tortazo Menos Pimba Algo Pongan en los comentarios Qué onda Cuenta de un nuevo suscriptor Un suscriptor que me dijo Quiero que abra mis recompensas Clabun El i3 Sobre de 100 Y equipo de la semana Más 70.000 monedas Equipo de la semana Me tengo fe de ir por ahí Qué lindo sería Dejarle un bichazo De champion adentro A ver Caminante No, no, no Si era Modric Estábamos Good Qué lindo sería un bichazo Otamendi Es jodido Camina este Camina el jefe Otamendi De los mejores centrales Actualmente en el fútbol Otamendi Linda camiseta Del suscriptor 86 Is good A ver quién acompaña Creo que con esto Va a quedar contento El suscriptor Porque me dijo Arriba de 60.000 monedas No te podés quejar Maestro No te podés quejar A ver turquito Qué clavaste Un elite Uno turco Dos de 100 Dos de jugadores Y 125.000 monedas Sos una bestia turco Pero todos sabemos Que tu cuenta Es como rara A ver qué tal Este caminante El amague que me comí De boate Turco Voy a abrir Los dos de equipo De la semana Porque necesito Apuntar toda la energía Para allá Vení corneta Vení que te necesito Utilizar I need to take De corneta Francés Dese Ay turco Ay turco Mando todo esto Para el club Vamos Vamos Con fe Con esperanza Y con corneta La toco acá Acá la toco Un tipo Con nombre De comida No puede ser Nunca bueno Jugando al fútbol O sea Se llama Sorrentino Si me decís Que se llama Asado O milanesa La napolitana O pancho Con papas fritas Arriba Bueno Pero sorrentino No puede ser bueno Nunca Todos los cañones Apuntan Acá Por favor Turco A ver A ver A ver A ver No Turco No No hubo Paneles No hubo paneles Me quiero morir O No 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 ¡Gracias!